Proverbios 11.1 El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Al comprar nos pueden engañar usando pesos falsos. Pero también usamos pesos falsos cuando, en una discusión, exageramos los argumentos a nuestro favor y ocultamos los que están en nuestra contra. Luego hacemos justo lo contrario con nuestro oponente, ocultando todo lo bueno de su argumento y resaltando lo malo. Podemos engañar a las personas por un tiempo o podemos ser engañados, pero quien verdaderamente importa, Dios siempre conoce toda la verdad.